Y a propósito, con la llegada de la temporada seca en Medellín y en el Valle de Aburrá, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad se fortalece en su capacitación de extinción de incendios forestales. La preparación del Cuerpo de Bomberos de Medellín está basada en técnicas avanzadas para el apoyo en tierra y extinción de incendios forestales con sistema Bambi Bucket, que consiste en un apoyo aéreo. En 2019, el Dagred, bomberos de Medellín y con el apoyo de organismos de socorro, han atendido 204 incendios forestales en la ciudad. Este curso es muy novedoso, nos permite utilizar unas técnicas específicas para llegar a donde no se puede llegar con agua y sobre todo para accesar a lugares donde los bomberos no pueden llegar por las condiciones topográficas.